¿Qué nombre fue completo? Buenas tardes, me llamo Carol Bernúdez. ¿Edad? 18 años. ¿Hobby? Jugar al fútbol. Jugar al fútbol. ¿Cómo comenzaste el fútbol? Arranqué a los 6 años, 5 por ahí. Soy de Durazno, arranqué en un cuadro mixto que se llama Nacional. Y a lo primero mis padres nos querían que jugara porque la nena jugaba con varones, pero se me dio la oportunidad. ¿Te parece complicado jugar al fútbol femenino? ¿Hay discriminación? ¿Te permiten? No, no hay discriminación, pero no le dan tanto apoyo como al fútbol masculino. ¿Te haría bueno que tuviera más apoyo al fútbol femenino? Sí, ojalá que sí, que siga creciendo. ¿Tu sueño cuál es después de este? Mi sueño desde chica era llegar a la selección. Creo que ya se me está cumpliendo y ahora quiero seguir creciendo con el fútbol. ¿Tú querés jugar la Liga Iglesa o Argentina, que hay fútbol femenino? Nunca me puse a pensar eso, jugar en un cuadro en sí, sino de que en cualquiera que se me dé la oportunidad de jugar. ¿Qué posición estás jugando? Volante central. ¿Es tu posición que te gusta o la que más o menos te puse técnica en este momento? No, no, siempre arranqué ahí jugando en el medio y siempre jugué ahí, volante central. ¿Y qué, un saludo para la gente, algo? Sí, para la gente de Durazno, que siempre me apoya y principalmente para mi familia. Muchas gracias.